Antes de que veas este video, quiero que por favor le dejes un buen like, te suscribas a mi canal y te suscribas al canal de Titanhammer, activando la campanita de ambos canales para estar notificado de nuevos videos o directos. Ah, ya se hizo de día. ¡Holi! Yo soy Annie, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de Adopt Me. Y esta vez, vamos a hacer una prueba, vamos a ver quién quiere adoptar una bonita hada neón como la que están viendo en pantalla. O sea, yo, y no viene sola, viene con su bonito unicornio neón. Tú vienes conmigo. Ya que no viene nadie a esta zona o a la sala de adopciones por nosotros, pues nada, vamos a salir a buscar a nuestros padres porque nadie quiere adoptar una bonita hada neón con su unicornio neón. ¡Vamos! Y recuerda que si eres una nielica de corazón, debes dejar un bonito like y un comentario y como siempre compartir mis videos para que más nielicas y que entre más nielicas seamos, ¡vamos a dominar el mundo! Ok, ya salí de la zona de adopciones porque nadie llegó a por nosotras. Había otra chica también esperando ser adoptada. Ya he enviado el aviso de que estoy buscando padres. ¿Cuánto falta para esto? Un día, dos horas y cincuenta minutos para que tengamos el carro de lado. No sé, este server me parece que no hay mucha gente que me quiera adoptar. No, ¿por qué no me adaptas a mí? Yo soy rosa y soy una hada neón. Nadie quiere adoptar una hada neón. Demonio, demonio, aléjate. Demonio, no puedes ser tú otra vez. No puedes ser tú otra vez. Me voy. Corre. No, pero otra vez. ¿Es en serio? ¿Cómo hace esta persona para entrar a mi server? ¿Cómo rayos hace florecita para entrar a los servers donde estoy jugando, en donde ningún otro suscriptor entra? Tienes hacks, ¿verdad? Ahora es una niña buena y me quiere tratar bien. Porque como saben, me quiere robar a mi novio y no sé qué tantas cosas malas me quiere hacer. Ok, la voy a invitar a la familia para que ella sea mi madre. Y vamos a ver qué tan buena persona es florecita cuidando un hada neón. ¿Sabes qué? Ya cambié de opinión. Quiero que ella me adopte. Es que ella se ve kawaii y tú te ves, no sé, un poco terrorífica. Me das miedo. El día de hoy vamos a poner a prueba a florecita. Vamos a ver qué tan buena persona es. Sí, realmente cambió este tiempo que no la he visto cerca de mí. Pero es que me aterra. ¿Cómo saben? Hace unos videos ella me robó un beso y me quiere robar a mi novio. ¿Cuántas cosas más me quiere robar? Ahora eres mi madre. Cuídame. Dame cosas. Ok. Esta señora me acaba de adoptar y ya me está pidiendo cosas. ¿What? Dame. ¿Pero qué? Me acaba de lanzar el agua. Quiere lanzar a mi unicornio. No. ¿Pero por qué eres mala? Recién vengo y ya me está tratando mal. ¿Qué me dejes? Vámonos, Zenith. Corre porque esta mujer está loca. Tengo sueño. Llévame a casa. ¿Qué me das? No te voy a dar nada. Ah, ya sé. Te voy a dar esto. Mira. Justamente no tengo llenas para darle, demonios. Mira. Te voy a dar una limonada para que la disfrutes. Ah, mi casa está a la derecha. Justamente al lado de una mansión muy bonita está la mansión de nuestra familia. ¿A dónde vas? ¿A dónde? Derecha. Dios mío. Esta niña no sabe para dónde va. Derecha. Sí, sí. Derecha. No. Ahí no. Del otro lado. Dios mío. ¿Sabes qué? Voy a llevarte yo en mi coche. Porque no tienes idea de a dónde vas. Así que voy a hacer que aparezca mi coche. Sube. Yo te llevo. Ahí está. Ok. Qué hermosa familia que somos. Voy a llevar a esta mujer a la casa para que me alimente y me lleve a dormir porque tengo sueño. Y resulta que como ella no sabe dónde está, la llevo yo porque se perdió. Listo. Bienvenida a mi casa, florecita. Esta es nuestra mansión. Porque como ahora eres mi madre, es de las dos. Ya en casita. Es hora de comer. Sí. Hora de... No sé. Una cena agradable junto a mi madre. Gracias por la rosquilla. Pero yo ya tenía una. A ver. Me la voy a comer. Qué rico cocinas, mami. Vamos. A dormir. Te voy a mostrar tu habitación. Ven. Esta es tu habitación. Hay libros en el suelo. Hay pan. Y no sé para qué. Una manzana. Aquí estamos en mi habitación. Ahora duerme a mi unicornio. También tiene sueño. Otra vez se lo está robando. En fin. Florecita, devuélveme a mi unicornio. No te lo puedes robar. No. No, no, no. Robar unicornio no está bien. Déjalo. Tráelo a la cama porque está cansado. Pretendes que me quede dormida para robarte mi unicornio, ¿verdad? Voy a duchar. Yo misma porque esta madre mala no puede hacer nada. Ok. Hora de duchar a mi bonito unicornio porque tiene, no sé, está muy sucio. Dame tu casa o te hackeo. Otra vez con tus amenazas raras. Florecita, por favor, ya deja eso. Seamos una familia en paz. Una familia de amor. Bueno, yo creo que ya es hora de terminar con esto, ¿no? Ya es demasiado tiempo que has estado acosándome. Tengo su contra. ¿Qué? ¿Cómo tienes la contra de mi novio? No, 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 no. Tú no tienes ninguna contraseña de nadie. ¿What? Me acaba de sacar del juego y me aparece este mensaje que ha sido lanzado desde otro dispositivo. ¿Es en serio? ¿Esta niña tiene mi contraseña? No, 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 no. A ver, voy a cambiar mis contraseñas y todo. Ya vuelvo. Acabo de cambiar todas mis contraseñas, mi correo electrónico y hacer un montón de cosas. Y volví a entrar al server donde está porque aparentemente sí entró a mi cuenta y no sé cómo le hizo. Pero, ¿qué rayos? Ahora sí, chicos, tengo mucho, mucho miedo. Dejar muchos likes para que me sienta mucho mejor porque esta situación se está poniendo un poco rara. Porque Florecita sí entró a mi cuenta o no sé qué fue lo que pasó, pero me sacó del juego. Y decía que esta cuenta había sido lanzada desde otro dispositivo. ¿Qué rayos? Y el único dispositivo que estoy usando es mi PC. No, no otra vez, no otra vez. Con él no te metas porque te reviento. ¿Qué te reviento? A ver, baja de ahí. Baja de ahí que te golpeo. Hola cielo, tengo un problema. Oli, ¿qué pasa? Estoy grabando un video y resulta que apareció alguien. Sí, ¿quién? ¿Suscriptores? Apareció, Florecita. ¿Otra vez? Otra vez. Y estaba jugando tranquilamente y me sacó del juego un mensaje muy raro. Y justamente antes de eso me dijo que me iba a hackear. Y ahora está diciendo que te va a hackear a ti. ¿Todo bien con tu cuenta? Yo creo que sí. Bueno, tú sabes que constantemente me están ahí intentando recetar la contraseña. Lo sé. ¿Y puedes entrar conmigo para demostrarle que todo está bien? Es que tengo miedo. Vale, espérate. Gracias. Ok, ya de regreso en Roblox. Y sigue esta loca aquí. Necesito que esto se termine. Porque es demasiado raro que justamente cuando me dijo que me iba a hackear, el juego me sacó y me apareció el mensaje de que había sido lanzado en otro dispositivo. Tengo miedo. Yo había ponido mi puesto de limonada aquí. Ahí está, bonito. Voy a hacer mi casa a que aparezca en una zona donde ella no sepa que está ahí. Eh, vale. ¿Pero dónde está ella? No sé. Hay que buscarla. Y confrontarla porque esto ha sido demasiado sufrimiento. No, ¿sabes qué? Ya no seré una niña porque nadie quiso adoptar a la Ani hada bebé. Vamos a buscarla. Vamos a confrontarla ahora mismo. Florecita mala, ¿dónde estás? Seguro nos dice dónde está. O sea, ACTP. Estoy en su familia, de hecho. ¡No! Me volvió a sacar del juego. O sea, esto ya está raro, ¿no? Antes de irme, quiero enviarle un saludo muy especial a los patrocinadores o miembros del canal. Recuerda que si tú quieres ser un patrocinador o miembro, al lado del botón de suscribirte está la opción para poder hacerlo. También voy a dejar en la descripción un enlace para que te puedas hacer miembro. Recuerda que debes pedir la autorización a tus padres para poder hacerlo. Tengo diferentes niveles que seguro te encantarán. Un saludo para... ¡Suscríbete a mi canal! Sebastián Ancajima, Fabricio Rodríguez, Kata, Giovanni Murcia Pérez, Fami Dix Esp, Martina Echan, Kimi Chan, Camila Aldana, Brit LOL, El Topero Roblox, Alguien le dieron van de YouTube, que sad, Celeste y Cocho Vera Salinas, Pablazo 2, Vanessa Gacha Loca, Jacqueline Chávez, Fatima Gamer, Ben October, Tatis YT, Gameplay Luis, Aquatic Angel, Ninja Nikita Games, Exidas On Fire, Ana Camila Villanueva, Margarita Le Encina, Emil Jiménez, Entity 2371, Pepinazzo, Sebastián Ismael, El EOG 2019, Rocío Rodríguez, Lubis Life, Luis Emilio Benavides, Sky Chan, Pipo Kun, Samuel, José Navas, Neoncitos Kawaii, y ellos han sido los miembros del último mes, los amo, adiós. Gracias. 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 Gracias.